¿Cuáles son los hombres y mujeres más ricos de Latinoamérica? ¿En qué negocios están? ¿Son herederos o emprendedores? Aquí te contamos todo. El hombre más rico de América Latina es el mexicano Carlos Slim Helú, con una fortuna estimada en los 85.700 millones de dólares. Su fortuna proviene principalmente de su empresa de telecomunicaciones América Móvil, la cual es una de las más grandes en América Latina. Slim también tiene inversiones en otros sectores como la minería, bienes raíces y la industria manufacturera. En segundo lugar, está otro mexicano Germán Larrea Mota, que es el presidente de Grupo México, la mayor compañía minera de México y una de las más grandes del mundo. Con una fortuna de 25.700 millones de dólares, Larrea es conocido por mantener un perfil bajo, pero su empresa es un gigante en la producción de cobre, plata y otros minerales. En tercer lugar está la chilena Iris Fonbona, la viuda de Andrónico Luxic, quien fue el fundador de una de las mayores fortunas de Chile. Después de su muerte en 2005, Fonbona heredó sus negocios, que incluyen inversiones en minería, bebidas y otros sectores. Su fortuna se estima en 20.600 millones de dólares. En cuarto lugar se ubica el ahora popular en redes Tío Ricci, Ricardo Salinas Pliego. Salinas es el presidente del Grupo Salinas, un conglomerado que incluye a TV Azteca, una de las dos mayores cadenas de televisión en México, y la cadena de tiendas de electrodomésticos y electrónica Electra. Es muy activo en X y se le calcula una fortuna de alrededor de 13.000 millones de dólares. ¿Te está gustando este video? Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. En el quinto lugar está el primer colombiano de la lista, y es el fundador de Nubank, David Vélez. Con una fortuna estimada en 8.000 millones de dólares, Vélez es el único billonario tecnológico de la lista en Latinoamérica. Nubank ha revolucionado la banca en la región, ofreciendo servicios financieros completamente digitales y accesibles desde el móvil. En el sexto lugar está el mexicano, Alejandro Bayer Esgual, dueño del conglomerado Grupo Val, quien tiene una fortuna de 6.900 millones de dólares. En séptimo lugar está el dueño del Grupo Aval de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Con una fortuna de 6.900 millones de dólares, el nonagenario banquero, ha tenido un año donde se le ha cuestionado fuertemente por la participación de su conglomerado en un negocio con la brasileña Odebrecht. El octavo lugar es para una mujer mexicana, María Asunción Aramburu Zavala. Con una fortuna estimada en 6.200 millones de dólares, es la mujer más rica de México. Y heredó una participación en Grupo Modelo, el fabricante de cerveza Corona, cuando su padre falleció. Desde entonces, ha diversificado sus inversiones y es una figura clave en el mundo de los negocios en México. El noveno lugar es para el banquero colombiano, Jaime Kilinski-Bacal, que tiene una fortuna estimada en los 5.400 millones de dólares. Hizo su fortuna en el sector financiero. Y recientemente hizo la toma hostil más importante de Colombia en los últimos años, al comprar Nutreza. Cerramos esta lista con el chileno Gene Salata. Es el CEO y fundador de Barring Private Equity. Aunque se crió en los Estados Unidos, es de nacionalidad chilena. Hizo su fortuna en Hong Kong y tiene una fortuna estimada en los 5.100 millones de dólares. Estos son los billonarios que están liderando el camino en términos de riqueza en América Latina. Cada uno de ellos tiene una historia única y ha logrado construir imperios en diferentes sectores. ¿Qué opinas de estos magnates? ¿Hay alguno que les haya sorprendido más? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle like al video si les gustó. Nos vemos en el próximo video de Mi Plaza.